de piedra papel y tijera bueno hoy hemos visto de todo en este del mal está tampoco lo había visto yo historia para definir quién va primero valizón otra vez de tu hasta piedra papel y tijera te jugó mucho de eso era sin práctica interesado para cuál de una y señor ok y si no van a tener que buscar un vaciador asignado hay que emoción de verdad en este festival del mar espectacular el juego de béisbol dos bolas dos traidos en las armonías ellos significa que el empate lanzamiento le tira bateas y acento largo tremendo la buena tomando altura se va se va la p la vuelta al cuadro locura magallanera aquí en el oriente del país de manera espectacular luisón votó la bola con dos out y dos en las armonías para ponerse a ganar 7 a 6 un honrón de baltín polar batazo con energía baltín polar lo que nos gusta patrocinante oficial del clásico mundial de béisbol que juego que batazo juan ah viste que había una mosca aquí mosca que me atacó tres bolas un strike la cuenta para luisón lanza ortiz la curva elevado hacia lo profundo del led de luisón van a traer los jardineros de la zona de seguridad la bola arriba arriba y lejos con ron de dos carreras para luisón y los navegantes del magallanes ganan ahora 6 por 0 con ron baltín polar batazo con energía baltín polar lo que nos gusta el décimo cuadrangular del round robin segundo del encuentro para mario luisón 10 honrones en 10 en 16 juego qué manera de dar batazo de luisón la levantó la pelota swing de abajo hacia arriba venlo allí una curva que se le quedó un buen picheo un picheo terminó bajito en la esquina de afuera pero la precisó y con ese swing de upper count de abajo hacia arriba la levantó lo suficiente para que se desapareciera por allá por la izquierda lo hemos visto dándole cuadrangulares con ese picheo y a cuba oscar le dio uno también muy similar en 3 y 2 al otro día este señor qué le pasa recuperado una lesión y los haya regresado batazo bien conectado a la parte derecha del campo la bola en lo profundo la etiqueta de honrón sí honrón de mario luisón trae dos más para el equipo navegantes del magallanes qué demostración de poder ha dado esta semana mario luisón justo cuando más lo necesitaba el magallanes ya comentábamos su jornada de dos cuadrangulares y ahora este batazo hacia la banda contraria para poner el juego ahora 10 a 0 a favor del magallanes para comerte la vida en cada jugada solo hace falta un poco de inspiración con sabor y sabor venezolano vivimos la extensión de los brazos de mario luisón a darle hacia la derecha solamente el juego de mario luisón que es cierto que está si el juego de cualquier manera si llegas a ganar el magallanes el más valioso es pablo sandoval ganarle al dolor y a la inflamación y a todos con voltaren y este jugador Señor, qué clase de jugada La de Pablo Y varios, porque Lizón se vino hacia abajo a buscar el toque de pelota Tuvo la suerte que el toque fue de frente a él Y en un gran viraje, un tiro a la tercera Nada fácil, porque lo que tiró fue un balinazo Ahí está todavía Lizón diciendo cómo tiró la bola Y le enterró y vean cómo tuvo que levantarla Sandoval para un out fácil Sin sacar el pie de la armadilla Y volvemos Esto en ronda eliminatoria, a lo mejor Pedriche no hubiera tocado en el quinto inning Y nosotros estuviésemos diciendo que era una jugada timorata y conservadora Pero no, no es este caso Pero Carlos García no hubiera tocado igual Olvídenlo Cuadrangular también para Mario Lizón en el propio primer inning Su segundo de la campaña Y Magallanes ha armado un rally de cinco carreras Comenzando el juego de pelota Bueno, justamente hablábamos del lugo que representa para el Magallanes De la profundidad que representa para el Magallanes Que Mario Lizón con sus características Ahí está la repetición Vean el swing de Mario directo a la grada del jardín izquierdo Lo que representa tener a Lizón en el séptimo turno Como muestra de esa profundidad Que muestra, exhibe hoy el manager Carlos García Con Ron de tres carreras para Lizón Y los navegantes del Magallanes Se van arriba Tres carreras por una Con Ron, Maltín Polar, batazo que nos gusta Maltín Polar, lo que nos gusta El primer cuadrangular de la final para Mario Lizón Guendado completamente ese picheo allí en la zona gorda Y vean ustedes cómo la bola termina Pensaba Orlando que tenía alguna oportunidad De hecho se revisó el guante Pero la bola estuvo entonces allá en las gradas Y para eso lo trajeron Para dar esos batazos a veces Esas inspiraciones Y el bichol siempre da una segunda oportunidad Ayer falló una jugada importante En ese episodio número 11 Defensivamente una posición donde él no ha jugado Y ahora con el bate Pues pone de un viaje arriba al Magallanes Consiguió un picheo que he estado buscando Un picheo que se le quedó colgado Como bien dice allí Johnny le dio con fuerza Decíamos que por todo el lenguaje que fue Demostrando Pablo Orlando Parecía que tenía dominio de la pelota Incluso no salta con fuerza Porque parece que justamente no estaba tan lejos Pero no fue así Y terminando el batazo El cuadrangular para voltear las acciones No, que no son matemáticas Ay, tremendo palo A esa le dieron Le dieron duro Y la bola Y está dándole la vuelta al cuadro amigos Impulsando tres carreras y poniendo a gol Un strike con dos outs Elevado al centro Allá se va Y se mueve Gorky Hernández La bola se va Se va Se va Y... La bola Cruzó la frontera Venga vieja Super Mario de tercera Y para la goma Honrón con la energía Maltín Polar Lo que nos gusta Seis carreras por una Ahora Magallanes derrota Caribe Y nuevamente un cuadrangular Luego de dos outs ¿Dónde la quieres? Nene Le dijo Mario Lizón A la bola Y fíjate que nuevamente Después de dos outs Llega el batazo De vuelta entera En esta oportunidad De Lizón Frente a Manny Correa Batazo grande por el jardín central Va retrasando Martínez Atrás 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 Menor Olvídenlo Cuadrangular Tremendo Por todo el jardín central De Mario Lizón Se está de tres Para la goma Y Magallanes Ya tiene cuatro En el propio primer inning Y vean la repetición Vean donde cayó Para que el equipo De la casa Gane ahora cuatro Dos de Mario Lizón Con el uniforme Que se le va a dar Mucha fuerza A esa categoría En nuestro país La categoría Senior De golfista Patazo tremendo Sigue enemigos Hacia el left field A lo más profundo La bola se estrella Se va Se va Y la Boto Dándole La vuelta Al cuadro Con tres En las almohadillas Una línea Tremenda Caballeros Tremenda Cuando hay una reclamación Inmediatamente Del nuevo manager Interino Lipson Nava Y vamos a ver Qué pasa Niños Por lo pronto Un honrón De Maltín Polar Maltín Polar Lo que nos gusta Pedro Sí Y el Marguín González También uno de los que más reclama Reclamaban los picheos ¿No? Cuando estaba lanzando Japer La conexión A lo profundo Del jardín central La pelota va Atrás 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 Señores Mario Lizón Colocó la pelota En un cohete Con dirección A la luna Cuadrangular Por el jardín central Para empatar el juego A cinco camadas en este Cierre del octavo Bueno Mayor emoción No se puede encontrar Cuando se podía pensar Que el equipo De las Águilas del Zulia Iba a bajar las alas Sale Aquí Desde que le dio A la pelota Señores Viajeras Mario Lizón Locura En el Luis Aparicio